El estar en este show, el pisar ese escenario, es algo increíble sin duda alguna y estoy muy muy agradecido con TeleHit por darme la oportunidad y con mis bellas novias porque sin ellas yo no estaría aquí. Voy a estar haciendo gira en diciembre, voy a estar en varios estados de la república, en Tuxtla, en Nizcali, y pues voy a poner más cositas allá en mi Facebook, a través de mi Facebook, es Mario Bautista, y ahí tengo todos los eventos. Mario, ¿qué nos puedes comentar acerca de tu presentación con los Timahoma? Pues se pospuso para abrir y sí, 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 y pues vamos a seguir rumbeando y seguir compartiendo escenario, y va a ser, solo lo que va a ser en vez de Six Flags, va a ser en Pepsi Center. ¿Tuvimos con dos grandes sencillos? ¿Cuándo viene el disco y ya tienes algún nombre para el disco? Todavía no tengo nombre para el disco, estamos decidiendo el nombre, y el disco ya se viene a finales de enero, principios de febrero. ¿Piensas hacer alguna firma de autógrafos para irme? Sí, 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 pienso a echar una gira ahí alrededor de la república. Mario, la... Dime, hermano. La... ¿Conocemos, se canceló toda la gira? No, no se canceló, se pospuso para abril, y van a ser las mismas tres fechas, los mismos venios, solamente que Six Flags se pasa al Pepsi Center. Ni Guadalajara, ni Monterrey, ni el DF van a estar ahorita, o sea, nada más, todo es hasta abril, y pues ya nada más. ¿Cuál fue el Monterrey? Este, no sabría decirte. Solo nos avisaron. Mario, ¿cómo te sientes de actuar en el nuevo sol? Pues, algo increíble, sin duda alguna, es mucha gente, es mucha mi emoción, este, no lo puedo creer todavía, no puedo creer que todo esto haya pasado con mi vida tan rápido, y estoy muy agradecido con toda la gente que me apoya por lo mismo. Gracias a ti. Jerry, ah. ¿Te esperabas este éxito que llegara tan pronto? No, este, estoy extremadamente agradecido con la persona que está ahí atrás de ti, se llama José Tajonar, este, es mi manager y es una belleza, y de verdad, este, no me lo esperaba, me la estoy pasando increíble, es un momento increíble en mi vida, y sé, puedo decir que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Gracias. Gracias a ti, hermano. Gracias, chicos. Gracias, nos vemos, con permiso, que tengan buena tarde, buena noche, y que sueñen con los angelitos.